José Adolfo Murat, candidato a Naucalpan por el partido Movimiento Ciudadano, por estar con nosotros. Buenos días, Alejandro. Muchos saludos al auditorio. Primero que nada, un pésame para toda la gente que está sufriendo por esta tragedia que tuvimos en el metro de la Ciudad de México. Y me ha sentido pésame. Y precisamente, hablando de esta colindancia que tiene la Ciudad de México, por eso es con Naucalpan, por eso es relevante lo que va a pasar en este proceso electoral. Los problemas llegan a ser muy compartidos. Sin duda alguna, Naucalpan es una metrópoli. Tenemos 860 mil habitantes, un territorio extenso. Tenemos parques, parques cerrados como el Naucali y parques abiertos que tienen flor y fauna que están desarrollándose, como es el propio Bosque de los Remedios, el Cerro de Moctezuma. Parques que, por cierto, en administraciones pasadas y en la actual han tratado de privatizar y hacer desarrollos inmobiliarios. Y ahí la ciudadanía, que es muy participativa, se movió para parar estos desarrollos. Hablando de esta detonación, precisamente de las viviendas, el crecimiento poblacional, pues una de las principales demandas o quejas que llegan a la redacción, tanto de radio, como del periódico, como de la televisión del Heraldo, es la escasez del agua y el suministro que se le ha dado. ¿Cómo enfrentar este gravísimo problema en la localidad, cuando también es un problema que corresponde a la autoridad central? Y no solamente es un problema municipal, sino de todos. ¿Por dónde empezar? El tema del agua yo creo que es uno de los más importantes que afectan a la población de Naucalpan. Es un problema latente sin resolverse. Durante los últimos 20 años ha habido carencia de agua. Tenemos colonias donde hay tandeo de dos o tres días a la semana. Colonias donde solo hay algún día a la semana y termina sin resolverse. ¿Qué se necesita hacer? Poner orden, que es parte de nuestra propuesta. Poner orden regulando la casa, arreglando la casa, arreglando a la empresa que distribuye el agua, que es Guapas. Guapas está quebrada desde hace dos años. El municipio ha tenido que pagar los derechos de agua al Estado. Las observaciones de la Auditoría Superior hablan de más de 520 millones que pagó el municipio de agua cuando debió hacerlo Guapas. Guapas no lo hace porque está quebrado. El 70% del agua se ve en fugas, fugas que no se atienden, porque Guapas no tiene un sistema de detección de fugas. Y no lo tiene porque también estos sistemas que lo que hacen es checar cambios en la presión del agua en la tubería, también detectan las fugas clandestinas. Lo que tenemos en Naucalpan es huachicoleo del agua permitido por las propias autoridades. Por eso hay que poner orden. Ahora, son obras que muchos titulares de la administración de Naucalpan no le quieren entrar porque como no son rimbombantes, no se ven, le tienen miedo o pavor a invertir en esos temas donde duele precisamente a la ciudadanía en el día a día. Así es. Y además la inversión de agua, que no se ve como dices, te la paga la federación. Cada peso que uno invierte en temas de agua, te lo vuelve a pagar la federación. Y ahora tenemos el problema este que además empieza a hacer ruido en la ciudadanía, que es el tema que anunció la jefa de gobierno de llevarse el agua de la presa Madín, que además ahorita está abajo de sus niveles, al Distrito Federal. No tenemos agua ya y nos la van a quitar. José Adolfo, la importancia de Naucalpan en la geografía política de este país es relevante por varias razones. En primera porque es un municipio donde ganó el PAN como oposición al PRI en su momento. El PRI terminó arrebatándole otra vez esa joya de la corona que fue para Acción Nacional. Y hoy PRI y PAN se unen y usted está en otro partido que no se alió a nadie. ¿Cómo interpretar esta situación? Nosotros entramos a Movimiento Ciudadano como una opción ciudadana de participación para dar el cambio. Un cambio donde la gente está harta de los partidos tradicionales, del PRI, del PAN, que hicieron este agua y aceite que no tiene ninguna cohesión ideológica, y de Morena, que ha sido un gobierno fallido, como lo demuestran los hechos y las estadísticas. Uno de los problemas que más nos afectan hoy en día es la inseguridad, que no se ha podido resolver. La inseguridad que ha subido en diversos rubros, como son el asalto, más del 50%. Es lamentable lo que está sucediendo en cuanto a inseguridad. Así es, justo no me podía despedir sin antes hablar del tema de seguridad, que si bien es un tema nacional que le duele a todos los habitantes de este país, en el caso específico de Naucalpan, pues se han dado las quejas y llama un poco la atención, porque mucho se habla también de la mano de quien es funcionario de seguridad ciudadana federal, Manuel Espino, en Naucalpan, con Morena. ¿Cómo interpretar también esa situación? Manuel Espino, afortunadamente, ya no está en la administración local, ahora está en la administración federal, pero parece que no apoya al municipio. El tema de la inseguridad tiene su origen en la raíz, que es la corporación municipal. Los policías de Naucalpan son los que peor ganan sueldo de toda la región. Se les cobran las balas que utilizan. Se les da 10 litros de gasolina por turno, por patrulla. Y lo que es peor, no tienen pensión. Y todavía peor, si logra matar a un asaltante en algún delito, el municipio no los protege judicialmente, los deja solos. Hay que cambiar todos los incentivos de la policía para que empiecen a funcionar. A mí no me sorprende que haya corrupción en una corporación cuando no tiene el apoyo de su propio municipio, de su propio empleador. Tenemos que poner orden en Naucalpan desde el origen. Poniendo orden en la casa primero es como vamos a poder poner orden en el resto del municipio. Muy bien. José Adolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti. Saludos al auditorio. Saludos al auditorio.